pedirle compromiso a alguien ¿qué es esto? un kiosco el amor es gitano en eso ¿qué compromiso? si lo querés, llévatelo sin papeles, no sé, manejate porque el compromiso bueno, antes se hacían fiestas de compromiso, no sé si ustedes habrán ido alguna los hijos de los Tano, ¿viste? decían, che, el 21 de septiembre nos comprometemos tarjetas, salón, todo pero se casan, no nos comprometemos ¿qué quiere decir que se comprometemos? que en septiembre vamos a decir que en dos años nos casamos eso era muy común, ¿no? el compromiso, hacías una fiesta de compromiso ahí se conocían los suegros, los parientes y es fascista eso porque ¿qué es el compromiso? el compromiso es pedirle fluidez algo que, ¿viste? la fluidez no se pide la fluidez los fluidos tampoco se piden te lo tenés que ganar los fluidos lamentablemente es así tanto uno como el otro laburá ¿viste? en el fluido hay un acto voluntario pero la fluidez no la fluidez es es o no es y uno cuántas veces pierde tiempo, ¿no? en que fluya y vos sentís que no fluye ¿cuándo fluye? cuando esperás que llame llama cuando salís de la facultad y está en el boludo en la puerta con el 128 esperándote es un auto el 128 le digo a los pendejos Fiat bueno, con el Corsa ponele este fluidez es cuando el amor se adelanta al amor ¿cuándo fluye? la fluidez es